¿Me vas poniendo a ser de colar, amigo? Ponete, amigo, dale. Pa' marcar el tempo. Ah, viene con banda, mira, me gusta. Ya estamos en presencia del coro Kennedy. Ya está, mira, ya está. Ahora la cantamos, ¿eh? ¡Vámonos, pibes! Llegó el día de poco la radio poco porque es lo que más me gusta. Con esperado, con delfina y con Luis, no llegue tarde, ya hay multa. No escucho a Coco porque tiene aguante. Los comómetros son todos vigilantes. Ya está, la sesión se entera, no para de alentarte. Llegó el día de poco la radio poco porque es lo que más me gusta. Con esperado, con delfina y con Luis, no llegue tarde, ya hay multa. No escucho a Coco porque tiene aguante. Yo como muestro son todos vigilantes. Está hinchada, la sesión se entera, no para de alentarte. ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, veo! ¡Gracias por este espacio! ¡Gracias, gracias por tu participación! ¡Gracias! ¡Se retira la barra brava de producción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!